Las autoridades francesas evacuaron a unos 1.500 inmigrantes y desmantelaron un campamento junto al puerto de Dunkerque, en una región clave para cruzar el Canal de la Mancha y llegar al Reino Unido. Durante la evacuación se realizaron también 13 arrestos de traficantes de personas. Además, una portavoz de la prefectura indicó que, una vez finalizado el desalojo, harían públicas las cifras definitivas, en particular de las personas que habían aceptado un alojamiento de urgencia. La evacuación de este campamento se llevó a cabo horas después de una entrevista por videoconferencia este lunes entre los ministros de Interior de Francia, Gérald Darmanin, y Reino Unido, Priti Patel, en un contexto de acusaciones cruzadas entre los dos países a cuenta del aumento del flujo de migrantes por el Canal de la Mancha. Con el foco de atención sobre Polonia y Bielorrusia estas últimas semanas, este fue un recordatorio de que actualmente la migración está siendo antes que nada una cuestión de escala europea más que regional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.